El Colegio del Pilar de Tarazona celebra la festividad de su patrona en vísperas del 12 de octubre con una tradicional ofrenda de frutos. Los 300 alumnos del centro depositaban esta mañana multitud de alimentos a los pies de la Virgen del Pilar, productos que serán repartidos por Caritas Tarazona entre las familias con más necesidades. La jornada ha reunido en el patio del colegio a más de 400 personas. Siempre el Día del Pilar lo celebramos en el colegio con mucha alegría y con mucha participación tanto de alumnos como puedes ver también luego con los padres que acuden a ver y a gozar de este día que es día festivo en el colegio. No en vano es la patrona de nuestro centro y la patrona de nuestra tierra de Aragón. Se ha celebrado con una ofrenda de frutos, todos los alumnos, profesores también, AMPA, PAS, hemos traído frutos para ofrecérselos a la Virgen, frutos que después serán recogidos por Caritas Tarazona y serán distribuidos pues para intentar paliar las necesidades que pueda tener gente necesitada también de nuestro entorno. Sí, ya llevamos un par de años haciendo la entrega de frutos para que luego sean distribuidos por la ciudad y por la comarca para los necesitados. Se trata un poco también de poner en práctica la solidaridad y el compromiso que tenemos desde el colegio de ayudar a los demás. Muy agradecida por todo esto porque simplemente es pensar en los que no tienen, en los más necesitados, pero lo que más me emociona es que a estos niños les están dando estos valores de solidaridad, de ayuda a los demás, de pensar en los otros. Me parece eso lo más importante, más aún que los alimentos. ¿A cuántas familias van a ir a parar estos alimentos aquí en Tarazona? Pues estamos repartiendo mensualmente de unas 40-45 familias. Eso es un granito de arena. Eso es un granito de arena, un apoyo para las familias. Un día festivo, aunque también ha habido clases, en el que no ha faltado el folclore aragonés con Jotas de la Escuela Municipal de Tarazona. Como siempre agradecemos también la participación a la Escuela Municipal de Jotas que dirige con tanto acierto Chus Ortega. En esta Escuela Municipal hay muchas alumnas y alumnos que son de nuestro centro, incluso también exalumnos, a los cuales invitamos y ellos todos los años nos piden venir a celebrar con nosotros la patrona. ¿Hoy hay clase o no? Hoy hay clase, como es lógico, porque la fiesta empieza mañana. Hoy hay clase, lo que ocurre es que ahora en la parte del recreo de secundaria y también las horas que tengamos que coger académicas, porque indudablemente se trata de una actividad también curricular dentro del centro, ¿no? En la cual participan padres, alumnos, incluso hasta algún abuelo que también nos ha deleitado con las Jotas. Siempre lleva ya unos cuantos años cantando Jotas, que es una manera también de participar y de orar a la Virgen del Pilar. Precisamente en honor a la Virgen del Pilar, la capilla del colegio acogerá este jueves 12 de octubre una eucaristía por la patrona, seguida de un vino español que servirá de encuentro entre toda la comunidad educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!